Ya dio inicio la Copa Caribeña 2023 con la jornada 1 de la fase de grupos y por eso hoy vengo a repasar lo que sucedió en esos primeros 4 encuentros del torneo. Bueno y arrancó ahora sí el último paso del Caribe rumbo a la clasificación para la Copa de Campeones de la CONCACAF 2024. El inicio de la Copa Caribeña con su fase de grupos. Ya habíamos repasado cómo va a funcionar este torneo. Les dejo por aquí el video de la previa por si quieren ver todos los detalles. Pero hoy venimos a hablar de esta jornada número 1, los 4 partidos que ya abrieron la acción de la competición. Así que vamos de una vez con el repaso de estos encuentros que se disputaron a lo largo de toda esta semana. Este video de hecho lo tenía que haber subido ayer, pero hubo un partido que se atrasó entre el Mocha y el Port of Spain y se terminó disputando hasta el día de ayer viernes. Entonces hoy vengo ya con el repaso de los 4 encuentros. Vamos con el primero que fue ya hace un par de días cuando el Harborview de Jamaica venció por la mínima 1 por 0 al Don Beholden también de Jamaica allá en el Sabina Park de Kingston. Un partido que inicialmente se iba a disputar en el Independence Park, pero se terminó moviendo a este Sabina Park. Duelo de jamaiquinos en el debut y estreno de la Copa Caribeña que se definió con una única anotación. Sin embargo, aunque la victoria fue para los locales, fue el Don Beholden del que más lo intentó. En varias ocasiones tocó con peligro la puerta del arco del Harborview, pero no concretaron la anotación que les diera esa ventaja y vieron correr los minutos hasta que más bien se pusieron por debajo en el marcador. Un tiro de esquina muy pasado permitió un doble cabezazo en el área que Gavin Burton envió hasta el fondo de la red para cedarle la victoria y los 3 puntos a su equipo. Luego, al día siguiente, el Defense Force igualó 1 por 1 frente al Cavalier, duelo de trinitarios y jamaiquinos en el Haisley Crawford Stadium de Port of Spain, allá en la capital de Trinidad y Tobago. Un peleado encuentro vio cómo los de Trinidad y Tobago y los de Jamaica se repartieron los puntos en su debut del torneo. Los locales empezaron mejor y lo concretaron a los 6 minutos cuando, en una escapada, Rion Moore los puso en ventaja, pero la respuesta fue inmediata de los de Jamaica. Empezaron a llegar una y otra vez con peligro hasta que ganaron un penal en su favor, quien no desperdició Shaniel Thomas antes de irse al descanso con el empate en el marcador. Y ya en el complemento fue poco lo ofrecido por ambos equipos para que terminaran igualados y con un punto cada uno. Ese mismo día, el Cibao y el Atlético Pantoja igualaron 1 por 1 en el Estadio Cibao de Santiago en República Dominicana, un duelo de equipos dominicanos que terminó sin ventaja para nadie y por ende en la división de puntos en el debut de ambos en esta competición. Los locales fueron más en el inicio y tras varias ocasiones de peligro llegó la ventaja. Una mala salida del arquero le permitió a Carlos Ventura poner el 1 por 0 y luego casi 70 minutos de tímidas oportunidades en ambos arcos. Después cayó finalmente la igualdad. De cabeza, luego de un tiro a esquina, apareció la figura de Juan Castaño para empatarlo todo al minuto 88 y así repartir una unidad para cada equipo en este primer encuentro. Y ya el último partido que como les digo fue el día de ayer viernes cuando el Moca venció por la mínima 1 por 0 al Port of Spain, duelo de dominicanos y de trinitarios en el Estadio Cibao de Santiago en República Dominicana. Inicialmente el partido sería en Moca, en el Estadio Moca 85, pero se terminó moviendo a Santiago. Un aplicado Moca fue más efectivo que sus rivales para llevarse la victoria en el debut de esta Copa Caribeña. A pesar de que los locales empezaron más atrevidos, fue el Port of Spain, los visitantes, los que empezaron a generar mucho peligro a través de balones parados, pero el Moca resistió y en la segunda mitad le dio la vuelta a todo para ponerse en ventaja por medio de Manuel Vidal al minuto 55. Y aunque los trinitenses estuvieron cerca de igualarlo, no estuvieron finos y se les fue el resultado para la victoria de los dominicanos. Y con esto vamos a repasar cómo marchan las tablas de los dos grupos de momento luego de esta fecha número 1. Ahí pueden observar el grupo A con el Moca momentáneamente a la cabeza luego de su victoria, 3 puntos para ellos. Defense Force y Cavalier que se repartieron una unidad cada uno. Ya después tenemos al Golden Lion que no ha hecho su debut, no jugaba en esta fecha número 1, sino que descansaba. Iba a debutar hasta la segunda jornada. Y el Port of Spain que tiene 0 puntos por la derrota que sufrió frente al Moca. En el grupo B pueden observar que es prácticamente la misma situación. El Harbour View fue el que se llevó los únicos 3 puntos, o bueno, la única victoria y marcha como líder provisional. Zibao y Atlético Pantoja que se repartieron las unidades. Robin Hood que aún no ha hecho su debut en el torneo, lo hará en la fecha número 2. Y el Don Beholden que tiene 0 puntos luego de su derrota frente al Harbour View. Y también repasamos cuál es la fecha número 2, que ahí también las podían observar en el repaso de los grupos, pero será esta próxima semana cuando el miércoles 30 de agosto, el Golden Lion se enfrente al Defense Force en el State Pierre-Aliquer, allá en Martinique, en la capital, en Forte de France, por el grupo A. Y el Atlético Pantoja se enfrente al Don Beholden en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo, en República Dominicana, por el grupo B. Mientras que el jueves 31 de agosto, el Cavaliers se va a enfrentar al Port of Spain, en el Sabina Park de Kingston, en Jamaica, por el grupo A. Y por el grupo B, Robin Hood hará su debut frente al Zibao, en el Dr. E.R. Franklin Essett Stadium de Paramaribo, la capital de Suriname. Esto por el grupo B. Bueno, y poquísimos goles los que se dieron en esta primera fecha de la Copa Caribeña. Realmente no creo que haya habido sorpresas, más allá, tal vez ya de cómo se empezaron a desarrollar los partidos. Por ejemplo, la rota del Don Beholden, que no partía como favorito para nada, pero una vez que empezó el partido, me parece que fue el que más mereció, tal vez en ese sentido, ponerse en ventaja. No lo consiguió y el Harbour View terminó llevándose los puntos, pero tampoco era el favorito. Por ejemplo, el Moca, que es un equipo que no tiene tanta presencia internacional y termina llevándose la victoria frente al Port of Spain. Pero también es que la Liga de República Dominicana ha estado creciendo muchísimo. Esto lo hemos comentado en los últimos años. Se está profesionalizando bastante más que el resto de la región y por ende tampoco sorprende que sus equipos empiecen a sacar los resultados. Sin embargo, todos fueron por la mínima. Tuvimos dos empates, dos partidos que se resolvieron con un 1 por 0 y por ende vemos que esta Copa Caribeña va a estar muy cerrada. También quiero ver, una vez que debuten, los que provienen desde la Caribbean Shield, que son el Rowling Hood y también el Golden Lion, qué nivel van a mostrar si van a poder verdaderamente competir, si van ya a darse goleadas, que esto pasa mucho aquí en el Caribe. Pero sí, tengo mucha curiosidad por ver cuál es el verdadero nivel de estos dos equipos ya con respecto a las ligas profesionales del Caribe, si van a poder competir y si van a poder tal vez dar la sorpresa a la campanada y meterse o conseguir uno de esos tres cupos rumbo a la Copa de Campeones de la CONCACAF. Entonces, todo eso quedará pendiente para esta fecha número 2 que se va a disputar la próxima semana y que aquí estaremos para comentar. Como pueden ver, lo que estoy haciendo es un repaso al final de la semana luego de que se disputan ya todos los partidos y así me parece que será la cobertura de esta Copa Caribeña 2023. Por ahora quiero conocer sus opiniones de lo que sucedió en esta fecha número 1 de sus primeros cuatro partidos del torneo regional del Caribe aquí en la CONCACAF. Los dejen aquí abajo en los comentarios de este video y suscríbanse al canal si quieren seguir con detalle toda esta Copa Caribeña y este camino rumbo a la CONCACAF. Entonces, nos vemos en un próximo video repasando esta Copa Caribeña.